El personal que tiene el área de conservación La Amistad Pacífico no es suficiente para atender a diario todas las denuncias de la población. En ocasiones son tantas que llegan solo en Pérez Celedón a las 100 denuncias y en Buenos Aires de Punta Arenas a las 70. Por esa razón es que en la institución optaron por realizar barridas, es decir, destinar personal para atender en un solo sector las demandas presentadas. Nosotros hemos venido como área de conservación haciéndole, en este caso digamos, la notificación a nuestras autoridades. Estamos hablando del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, el mismo Consejo Regional del Área de Conservación, el señor ministro, el director ejecutivo del SINAC, de que el área de conservación no tiene el personal suficiente para poder atender esta región. Nosotros, y se lo decimos a la ciudadanía, nos encantaría y creo que esa es la vocación de servicio que debemos de tener, de responder como un 911, como el 911, digamos, de que alguien llama y nos dice, mira, están cazando, o hay una tala, o están invadiendo el área de protección, o le están echando un veneno a la quebrada. Nosotros no tenemos esa capacidad de reacción. En el ACLAP siguen el protocolo para la atención de las denuncias. O sea, nosotros lo que podemos hacer es tomar la denuncia, hay un protocolo para el recibimiento de la denuncia, se toma por escrito, se hace todo el proceso que corresponde, y después se engruesa en una lista importante, ¿verdad?, de poder, digamos, atenderla, y quizás no en tiempo, pero por lo menos dar una respuesta. Muchas veces, cuando llegamos a ese tipo, digamos, de lista o de orden de prioridad que se va desarrollando, de quizás ya no está en los indicios, o quizás ya la gente no está cazando, no está pescando, pero tratamos de alguna forma de darle respuesta. Ya cuando tienen muchas denuncias, hacen las barridas con el personal necesario. Es venir en este caso, digamos, a desarrollar con apoyo de la personal de la misma región, pero destacado en otros cantones y en otras áreas silvestres protegidas, y entonces hemos venido desarrollando el concepto de lo que son las barridas, ¿verdad?, en temas de atención de denuncias. Y ya hemos desarrollado en este momento, digamos, barridas en el cantón de Pérez Celedón, en el cantón de Buenos Aires, y así sucesivamente vamos a volver a repetir en el cantón de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrus, para poder, digamos, atender esas denuncias, y que de alguna forma, digamos, poner a 10, 12 funcionarios, ¿verdad?, en una sola semana pueden estar atendiendo 60, 70 denuncias, entonces tratamos, digamos, de minimizar un poco la demanda de los usuarios, ¿verdad? Eso sí, aclaran que no todas las denuncias se elevan al Ministerio Público por Delito Ambiental. Hemos podido atender, digamos, muchas denuncias, decirles de que no todas las denuncias que nos ponen, ¿verdad?, es importante aclararlo, o sea, se convierten en un delito ambiental, y que muchas veces, por la falta de desconocimiento, la gente no sabe que, por ejemplo, hay árboles, ¿verdad?, que si usted los siembra y que no hay, digamos, áreas de protección cerca, las personas pueden cortarlos, digamos, si yo sembré un árbol maderable en mi finca, no lo voy a sacar de la finca, no afecto áreas de protección, y es un terreno, uso agropecuario sin bosque, o es una plantación, un sistema agroforestal, yo puedo cortarlo. Entonces, muchas de esas denuncias también llegan, ¿verdad?, y tenemos que atenderlas. Una de las situaciones que más tramitan son por retención de aves ilegales principalmente. Pero básicamente, digamos, la gente ya sea por su canto o por su plumaje, es que empiezan a, digamos, a tener estos animales en cautiverio. Y lo más importante es que nosotros, digamos, todos estos animales que estamos recogiendo los estamos tratando de mandar a centros, ¿verdad?, de vida silvestre que los puedan restaurar. Algunos de ellos, inclusive, si vemos por las características de nuestros profesionales, biólogos, inclusive con algunos con valoración veterinaria, veterinarios amigos, valoramos de que las especies están recién capturadas, se liberan inmediatamente. Digamos, los que ya llegan a centros de rescate son aquellas aves, aquellos animales o aquellos mamíferos, ¿verdad?, etc., que específicamente, digamos, ya han tenido un proceso en cautiverio que no se pueden liberar de inmediato en el medio. Entonces hay que hacer un proceso de reinserción para valorar si efectivamente los podemos devolver al medio. En el ACLAP esperan continuar con este tipo de dispositivos para atender las denuncias.